Hola, buenas tardes. Mi nombre es Issa Sánchez. Mis padres son de México y de Nicaragua. Soy alumna de Scorza Arts Academy Corp. Y esta tarde me voy a presentar mis pinturas para ustedes. Gracias. ¿Pueden observar las pinturas de Issa y su edad? Ese gallo no pudo haberlo hecho ella. Bueno, tenemos los videos donde ella pincelea, colorea. Este es el primero, ¿verdad? ¿No? ¿Cuál? Este es el segundo, el tercero, el cuarto. Bueno, ya aquí ya había aprendido a poner colores. Trabajamos, estas son dos obras hechas acrílico, porque el acrílico se trabaja con agua y no tiene, no se mezcla con sustancias peligrosas como el tíder, que sería para un estilo de óleo, que hay que disolverlo con algunos disolventes para ver la redundancia. Trabajamos con agua y se le enseña a cómo usar el acrílico. Ya aquí, este es el último de ellas. Lo hizo ella solita, yo la dirijo, le digo cuáles son las formas como tiene que usar el pincel y cuáles son los colores que tiene que utilizar. Muy bien, Issa, te felicito. Vas a hacer una gran pintura. ¡Muchas gracias!